Continuamos, wow, que forma de apearme de la cama, saltando por encima Bueno, nada, antes que nada, quiero agradecer a todos los cracks y las cracks Que me siguen en el canal, que siempre están muy activos Que les dan me gusta a los vídeos, que me apoyan, que me dan consejos, que me dan mensajes Verdaderamente, sin ustedes, no fuera posible lo principalmente que son el motor Para yo decir, venga, vamos a seguir subiendo capítulos, principalmente de Dinkum Bueno, vamos a lo que venimos, vamos al lío Yo pensé que este gaveterito chiquito se podía guardar cosas, no puedo Pero nada, lo que tenemos en la mesa es lo siguiente Hay que hacer este parque, este parque, el parque temático más grande de aquí será Y nada, ustedes me dieron una idea y es que verdaderamente esto se gasta Pero ustedes me dicen que no, que puedo, básicamente que puedo Que puedo hacer un cargador, que lo hace el tío este, el del laboratorio, voy para allá Bueno, básicamente lo hace él Vengo ahora Eh, él abrió, no, él abrió a las 8, eh Ah bueno, él está abierto y son las 7 y 45, bueno Ok, quiero ver, puedes hacer algo por mí Quiero ver qué es lo que él hace ¿Cuál es el cargador que ustedes dicen? Déjame ver, déjame ver Máquina de gancha, helicóptero, tractor, motor Corta césped, máquina de gancha, canter, estación de carga Cargar y reparar herramientas eléctricas Ok, ok, ok Yo entendí, estación de cargar De carga Carga y repara herramientas eléctricas Pero no sé si es de cargar, cargar Ok, pero mira una pila aquí No sé si es de cargar, cargar Eh, de cargar o levantar algo Pero no, lo que veo es que ladramente Es algo de carga Entonces, 8 barra 0 8 barra 0 Tenemos dos piezas rabel Tenemos y pilas Tenemos la barra de acero Es la prioridad aquí Uff, una estación de carga Para cargar Eh, el martillo Eso mismo lo que nosotros hacemos Pero verdaderamente Estamos pobrecito en barras de acero Yo pensé que teníamos mucha barra de acero Pero no Verdaderamente no tenemos tanto acero Pero, eh, esto es lo que hay Esto es lo que hay Quiero hacer muchos ¿Cómo se dice esto? Muchos hornos Tengo muchos hornos Pero quiero hacer Oye, me voy a hacer Una industria limítrofe De hornos Grande, grande, grande de hornos Pero, primero lo primero Quiero hacer el hacha Que viene siendo el taladro Voy a hacer todos estos lingotes Para no tener Eh, nada de eso Eh, pendiente Ni encima Pero nada Venga Aquí que es donde yo guardo los lingotes No tengo Ya tengo Para hacer las lámparas Pero no quiero hacer Es que son tantas cosas por hacer Que tengo que organizarme Porque no lo voy a poder hacer todo Al mismo tiempo Eh, ok Las barras de acero están aquí abajo Tengo solamente dos Que pobre estoy Que pobre estoy en barra de acero Pero venga Que haremos muchas cosas Déjame ver Que nos da por aquí Las canteras Ok, mira Acero Bienvenido sean Los aceros Compraré un pase Bajaré ahí abajo Y haré lo propio En busca de acero En busca de acero Déjame hacer esta barrita aquí Entonces Cosas que tengo que dejar Voy a dejar esto Uf, tengo cinco perlas Y no la he vendido Tengo cinco perlas Y no la he vendido Porque Supuestamente Yo iba a hacer Era el ¿Cómo se dice esto? La motosierra Déjame ver Pues sí Yo iba a hacer la motosierra Pero me detuve Veintisiete mil Venga Eh ¿Cuánto me va a faltar? Listo Tengo setenta y cinco mil Déjame ver Si las Si las demás perlas Están listas Porque si llego a cien Ya puedo Ya Ya puedo hacer las cosas Déjame ver Uy Si Están listas Las demás perlas Aquí tengo cinco mil Son setenta y cinco Con varias perlas Eh Tengo una osadía Que voy a hacer Y es que ustedes me dicen Que puedo atrapar Y matar Los tiburones Claro Eso lo vamos a hacer Pero primero A lo primero A lo que venimos Hacer El hacha Uff Esa perla Está peligrosa Y no me voy a arriesgar Después de lo que Me pasó No me voy a arriesgar Así que vamos a dar Tiempo A que se mueva Ojo Esta que está por aquí Cuatro perlas más Y por aquí arriba Vamos por ella Completamos los cien mil Hacemos la barra de acero Y venga Hacemos la motosierra Y va a construir El parque No sé si construye El parque Ahora mismo O me voy a buscar Hierro No sé A buscar metales Y eso No sé Me gustaría hacer mejor El parque Creo que sí Vamos a construir el parque Quiero muchas luces Vamos a ver Qué va a pasar Óyeme Yo voy a necesitar Dentro de lo que cabe Voy a necesitar Cristales Y yo vi Yo vi Una mina Solo de cristales Y está por allá arriba Cuidado Otra por aquí Yo creo que ya Con la que tengo Si no hay más cerca Ah no Es que está Este está muy cerca Para yo dejarla Y irme a casa Sin llevármela Está muy cerca Ya vámonos Vámonos a casa Haremos la motosierra Y haremos La estación de carga Por lo menos Vamos a ver Qué tan rápido La carga Y cómo es eso Bien, 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 bien He estado graduando El micrófono Muy alto Muy bajito Ahora lo bajé un poco No sé cómo me escucho Pero Ya lo probaré Listo Hemos llegado Bien Tengo Tres lingotes De hierro Y Ok El dinero Primero Completar Los cien mil Tengo Siete perlas Treinta y ocho mil Vamos Ya superamos los cien mil Ya tenemos La licencia Y literalmente Podemos hacer La motosierra Déjame ver Necesitar Engranaje Engranaje Cilindros Ok Engranaje Pila Pizarra verde Y mesa de sierra Esto es un tema Pero eso lo conseguimos Engranaje Cilindro Pizarra verde Y mesa de sierra Vamos Engranaje Esto me lo llevo Para Mesa de sierra Engranaje Cilindro Y placa verde Engranaje Cilindro Placa verde Mesa de sierra Falta ahora Ocho barras De hierro Venga Porque también Es un Es un tema No voy a hacer De una vez La estación Porque la estación Cuesta un ejemplo Cien mil Entonces El dinero O no sé Cincuenta mil No lo sé bien Pero el dinero Que tengo No lo voy a usar En eso Entonces Tengo que manejar Esa parte Primero hacer La La motosierra Esa Ok Llegué aquí Vamos Vengan con papá Ópalo Tenemos ópalo Verdaderamente Lo que busco Es hierro Ok ¿Cuál es el más cercano? Diamante más cercano Está allá Y luego ese No Este está más cerca Pero hay que ir A ese A ese No hay que ir a ese A ese Y luego a ese Los puntos de diamante Siempre van a estar ahí Tú pasas Y recoges Y recoges Y recoges Luego de varios días Aquí No hay diamantes Tengo que ir llenando Porque Visualicé Que dejé pasar Muchos Me dicen Que hay Que puedo conseguir Una espada Algo así Me gustaría Claro Me gustaría conseguir Una espada Pero sobre todo Me gustaría Marcar Los nuevos Sitios de diamantes Wow Cuántas ganas Tengo de De buscar Motores viejos Pero Ahí vamos No es tan fácil Para lo único Que hay que tener Paciencia En el juego Es para buscar Motores viejos Ya llegué Se viene Conmigo Todo lo que es Hierro Principalmente Que tengo que hacer Eso Pero yo creo Que si yo dejo Un ejemplo Si yo no me llevo Todo el material No vuelve a nacer Eh perdón Si yo me llevo Todo el material Vuelve a nacer O sea Hago espacio Para que otro nazca Aquí hay uno cerca Y tenemos Un puente Ando buscando Hierro Aquí no hay Ni uno Wow Ni uno de hierro Ah si Uno de hierro Y escondí Ok Allá está el otro Bien Pero lo que le decía Es esto Que hay mucho De cristales Hay mucho De cristales Como le seguía diciendo Hay mucho De cristales Y Sería bueno Ir recolectándolos Porque con los cristales Voy a hacer las lámparas Uy 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 Ellos no hacen nada Esos son mansos Los negros son los que hacen Tranquilo Vendré con la motosierra A coger todo tipo de De madera Ah les decía Que aquí voy a aprovechar A coger todos estos cristales Porque Verdaderamente Vamos a hacer El parque Parquecillo Parquecillo Uy cuantos cristales Esta es la mina De los cristales Ok Estoy buscando hierro Sin bajar abajo Sin bajar Porque yo pudiera Comprar Un pase Pero el pase Cuesta 25 Entonces Gastar el dinero En ese pase No me cuadra Porque ya yo Tengo todo Para hacer Oye Creo que una De las mejores Cosas Que pudieron Poner Aquí Es este Taladro Hay que comer Hay que alimentarse Hay que alimentarse Cuantos cristales He tomado Wow Pero esto Pero esto Esta seco De hierro Pero muchos cristales Si Pero no tenemos Hierro Por parte Vamos a ver Que tal Para acá Bueno pero De que hay cristales Hay muchísimos Que voy a poder Hacer Muchos faroles Uh Cuantos cristales Vamos a alumbrar La casa Todos los lados La casa no Perdón La avenida La principal avenida Que yo hice Ya yo creo Que estoy bien De cristales Me voy a llevar Los últimos Pero ya yo estoy bien Déjame ver Que diamante Hay más Aquí hay un diamante Que puedo cruzar Allá Para bajar Para la casa Por el otro lado Vamos para allá Sorry No ya no voy a coger Más diamante Tengo demasiado Diamante Esta piedra Puede darme Diamante Eh Hierro No no me dio Hierro Pero está bien Bienvenido sea Uh Cuanto diamante Eh Cuanto No pero siento Que tengo Demasiados cristales Si no hay hierro No me interesa Uh Cuanto cristales Madre mía Óyeme Pero aquí hay Muchas equis No sé Si me estaría perdiendo De algún motor Viejo Por aquí Una bombilla Una bombilla Thank you Eh Una placa Un granaje Nada Hay cosas Que puedo botar Claro que si Como eso Ok No encontré Nada aquí Seguiremos Bajando Hasta este puente Vamos Tengo para hacer Dos diamantes Dos diamantes Más tres Serían cinco Me faltarían Tres más Porque son Ocho de diamantes Perdón Ocho hierro Ocho lingotes De hierro Y tengo que buscarlo Arriba Porque no puedo Bajar abajo Eh Vamos a cruzar Aquí Vamos a marcar Este diamante Vamos a marcar Encontré Un solo diamante Aquí Madre mía Así que me falta Diamante Óyeme El banco El banco Debería De vender Eh O debería De comprarte Esos diamantes Pero caros Porque Johnny Verdaderamente Johnny tiene dinero Pero abusa Abusa De lo que Le van a vender Cosas Ya por allá No hay nada Eh Tenemos problemas Serios Necesitamos diamante Y no quiero comprar Un pase Necesitamos hierro Y no quiero comprar Un pase Pero voy a tener Que hacerlo